Eso me dijeron mis padres, muy importante el dinero Muy importante el dinero Pero solo puede recoger una persona, ¿vale? Sí, es un consejo ¡Ostras, qué es esto, Taun! No sé qué ha pasado, eh Es un consejo... ¡No me dejéis atraer! ¿Qué es eso, Taun? No me ha gustado, pero hay alguna pared blanca Yo he visto una silueta de una persona ¡Ay! ¡Qué miedo!